¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca tuvo un infarto en el 2011, se trató con Stensens y púbrez de coronaria derecha, pero a pesar del tratamiento había cursado con episodios de insuficiencia cardíaca debido a una miocardiopatía isquémica con depresión severa de la función y una insuficiencia mitral que inicialmente era ligera de cirugía isquémica. Se hizo durante el curso clínico una resonancia que mostró una necrosis transmural en territorio inferior e inferolateral. Además de estos antecedentes, el paciente tuvo un íctus isquémico en marzo de 2015 que cursó como complicación con un shock cardiogénico que requirió ventilación mecánica e intuación en el porotraqueal y como secuela le había quedado una hemiparesia derecha. Además estaba quejado de una enfermedad arterial periférica, fue preciso intervenirlo de un bypass femoro-femoral y también cursó en el postoperatorio con un edema agudo de pulmón. Actualmente estaba en tratamiento con doble antiagregación, beta-bloqueantes y ECAS, antagonistas de la endosterona, diuréticos, una estatina y un protector gástrico. El paciente acude a urgencias por un cuadro de isnea progresiva de unos 10 días de evolución que se acompaña de ortoamnea y de isnea paroxistica nocturna. Todo esto a pesar de una buena cumplimentación del tratamiento farmacológico y sin que existan otros procesos intercurrentes responsables de la descompensación. A la exploración física destaca un regular estado general, el paciente está taquimneico, una taquimnea que empeora al habla ya la movilización, con ingurgización nubular en el flujo de pato nubular, signos de hipoperfusión periférica, a la explotación cardíaca destaca con tercer ruido y un suplos histórico irradiado a axila. Además, a la explotación pulmonar se objetiva una hipofonesis y crevitantes basales bilaterales y las secuelas que presentaba previamente debido a su ictus. El electrocardiograma es el que se muestra, se objetiva a un ritmo sinusal a 95 latidos por minuto, con un QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha, sin signos de isquemia aguda y la placa de tórax destaca una cardiomedalia con una redistribución vascular, una borrosidad periliar y un patrón intersticio-alveolar compatible con un edema agudo de pulmonar. La analítica urgente no hay hallazgos relevantes. Y se hace un ecocardiograma portátil en el ecocortátil, que ya nos muestra un métrico izquierdo con una fracción de dirección severamente deprimida, con una insuficiencia mitral que impresiona de severa, de causa funcional, hipertensión pulmonar severa y signos de congestión con una plétora de venas aguda enferma. Con todos estos datos, se diagnostica al paciente de una descompensación de insuficiencia cardíaca, secundaria a una miocardiopatía isquémica, una depresión severa de la función sistórica del léntrico izquierdo y una insuficiencia mitral severa funcional. Tras estabilizar al paciente en la área de urgencias, ingresa en cardiológica. El ingreso hospitalario cursa con una buena respuesta al tratamiento de plectivo, una mejoría evidente del paciente, y se decide repetir la ecocardiografía ya con más tranquilidad cuando el paciente está estable y actualizar la coronariografía. Respecto al ecocardio, como se ve en la imagen, persiste una disfunción severa de la función sistónica del léntrico izquierdo, con una hipocinesia global más marcada en los segmentos inferiores y laterales, y destaca también una insuficiencia mitral severa secundaria de tener asimétrico de las balmas mitrales, que explicaremos con más detalle su mecanismo a continuación. También su objetivo es que persiste la hipertensión pulmonar. Y la coronariografía muestra estenosis coronarias moderadas en territorios de DEA y de circunfleja, que tras ser valorada con guía de presión, pues no son funcionalmente significativas. Tras todo esto, se decide la alta hospitalaria, el paciente se mantiene con beta bloqueantes, yecas, espironolactona, diuréticos, la estatina, la doble de agregación y se añade ibagadina. Además, se decide control del paciente en la unidad de insuficiencia cardíaca y ya se plantea como un posible candidato futuro a un implante de un clínio mitral. La evolución en la insuficiencia cardíaca, pues, fundamentalmente se hace hincapié en la educación respecto a medidas higiénico-dietéticas, al autocuidado y a la detección precoz del signo de la descompensación, además de optimizar el tratamiento médico del paciente. Y de realizar controles estrechos para detectar precozmente las descompensaciones y poder abartarlas. Bueno, Kike, llegados a este punto, nos podrías comentar un poco cuál es la importancia de la insuficiencia mitral en estos pacientes. Muy bien. Bueno, en primer lugar, es importante recordar que en la insuficiencia mitral funcional o secundaria en la insuficiencia cardíaca, la alteración predominante no está en los velos mitrales, que son habitualmente estructuralmente normales, sino que la alteración se produce o bien en el aparato subverbular mitral o bien como consecuencia de un remodelado adverso del ventrículo izquierdo y una dilatación anular como se produce en la miocardiopatía dilatada. Existen dos tipos fundamentales de insuficiencia mitral funcional. La típica de la miocardiopatía isquémica, en el cual se produce un tecerin o un desplazamiento apical de los velos, o sea, del aparato subverbular mitral, y típicamente es un JET excéntrico, asimétrico y psilateral al lado enfermo. En la otra parte, la insuficiencia mitral funcional de la miocardiopatía dilatada, el JET es habitualmente central como consecuencia de dilatación anular en el contexto de un ventrículo izquierdo dilatado. La insuficiencia mitral funcional dentro de la insuficiencia cardíaca ha pasado en los últimos años de ser considerada como una mera espectadora o un fenómeno concomitante dentro de la enfermedad a tener un papel mucho más protagonista. Disponemos de bastante evidencia en los últimos años de que la insuficiencia mitral funcional tiene importantes consecuencias clínicas, fisiopatológicas y pronósticas en el paciente con insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista fisiopatológico, evidentemente la insuficiencia valvular mitral produce una mayor sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, lo cual da lugar a un remodelado ventricular adverso y a mayor dilatación ventricular, por tanto, se perpetúa el proceso con mayor regurgitación. A su vez, se ha visto que la insuficiencia mitral funcional es uno de los principales predictores de desarrollo de hipertensión pulmonar en paciente con insuficiencia cardíaca y sabemos que la presión pulmonar tiene, evidentemente, efectos deleterios en la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca tanto en desarrollo de insuficiencia tripuspidia, dilatación, disfunción ventricular derecha, etc. A su vez, la regurgitación valvular mitral produce dilatación auricular izquierda y una mayor facilidad para el desarrollo de arritmias auriculares como la frecuencia auricular. A su vez, disponemos de bastantes estudios que en los últimos años han demostrado que la insuficiencia mitral funcional tiene un impacto deleterio en el paciente con ilumina cardíaca pronóstico tanto para mortalidad como para reingresos. Y esto se ha visto tanto para pacientes con etiología isquémica como no isquémica de la insuficiencia mitral funcional. Por tanto, en este escenario, Vicente, os planteasteis clip mitral es interesante recordar que hemos visto que la insuficiencia mitral funcional es importante en el paciente con ilumina cardíaca, sin embargo, las opciones terapéuticas son escasas. Las guías de práctica clínica recomiendan el tratamiento farmacológico con bloqueo neurohormonal, tanto el sistema simpático como el sistema renina, pero sin embargo, tenemos pocos datos de que este tratamiento realmente reduzca a la insuficiencia mitral. La resimplonización es otra alternativa terapéutica, pero incluso en respondedores, menos del 50% de los pacientes se ha visto que se reduce realmente el grado de insuficiencia mitral. La cirugía ha sido una opción clásica de tratamiento, sin embargo, los pacientes frecuentemente son inoperables, bien por sus comorbilidades, bien por el estado avanzado de su insuficiencia cardíaca o bien por los resultados subóptimos de la cirugía. Así pues, las guías de práctica clínica recomiendan la cirugía como una alternativa terapéutica para el paciente con angina refractaria o con una situación funcional refractaria, fundamentalmente cuando se puede asociar rebasturización miocárdica. Pero vemos que con una clase, una recomendación baja, nivel de evidencia. Tratamiento percutáneo, vamos a ver que es una opción terapéutica y bueno, tente, cuéntanos en este caso si lo podemos plantear. Efectivamente, en este caso, dado que el paciente estaba ya con tratamiento médico óptimo, persistía sintomático y no era un paciente con opciones de rebasturización quirúrgica, pues optamos por evaluar la válvula mitral de una forma más detallada por ver si era un buen candidato a tratamiento percutáneo. Se muestra en la imagen ecografía transesofal que hicimos, ya con el paciente, como comento, estabilizado, en el que persistía la insuficiencia mitral, severa, predominantemente sobre todo entre P2 y A2 y hacia la comisula posterior, y se consideró que era un buen candidato para plantear el clín mitral. ¿En qué consiste el clín mitral exactamente? El clín mitral es un dispositivo que se implanta a través de un acceso femoral, un acceso venoso femoral, con función transeptal, y es un sistema de carretera estereaxial que tiene un clín en la punta, es un dispositivo de cromo cobalto que tiene unos brazos articulados, como podemos ver en la diapositiva, y en su interior una serie de cansos o gripes que permiten que se ancle a los velos mitrales. En sí, el sistema MitraClip es una adaptación de una técnica quirúrgica clásica, que es la técnica del Fieri, que lo que se realiza es una aplicatura de los velos mitrales, fundamentalmente a nivel de A2-P2. Es importante recordar que el paciente puede ser un candidato clínico a MitraClip, por su condición clínica, pero que además tiene que reunir una serie de condiciones anatómicas en cuanto a la anatomía valvular mitral y a la regurgitación para que se pueda considerar como un candidato óptimo. Es decir, que no todos los pacientes son óptimos desde el punto de vista de imagen para implante de MitraClip. En eso hay una serie de criterios que se han publicado y que nos indican que paciente puede ser más o menos óptimo para implante del clínico MitraClip. Bueno, estas son las imágenes correspondientes al procedimiento de nuestro paciente. Vemos una imagen de ecocardio transesofágico en tres dimensiones, en el que vemos el dispositivo y ya a punto de implantarlo en la válvula mitral. Y estas son imágenes también de ecotransesofágico durante el procedimiento. Vemos el dispositivo ya anclado en la válvula mitral y todavía no se ha soltado del catéter y se hace una comprobación viendo que la estabilidad de la insuficiencia mitral se ha reducido considerablemente. Tras esto, finalizó el procedimiento sin complicaciones y realizamos un ecocardio de control posteriormente en el que se observa el adecuado posicionamiento del clínico Mitral, una discreta mejoría de la función del ventrículo izquierdo y sobre todo lo que sí que llama la atención es la mejoría evidente de la insuficiencia mitral que ha pasado de ser severa a ser ligera. Mejorando también la hipertensión pulmonar del paciente. Respecto a la evolución clínica, pues fue favorable también del paciente tras el impante del MitraClip, pues pasó de una clase funcional avanzada a una clase funcional 1-2 y no ha sufrido más episodios de descompensación desde que se implantó el MitraClip. En la gráfica también, pues se observa la evolución del DNT pro BNP con un pico justo en el momento del implante del MitraClip y posteriormente una reducción progresiva que ya se ha mantenido en una zona reducida que se correlaciona muy bien con la evolución clínica que ha tenido este paciente. Vicente, una pregunta. Una de las características del exuficiencia transfuncional es que es dinámica. Es decir, que podemos tener grados diferentes de regurgitación o de severidad de regurgitación en función del contexto clínico y hemodinámico del paciente. ¿Cuál es el momento más idóneo para plantear el implante? Claro, tiene que ser pacientes, quitaos un poco de la fase aguda en la que la insuficiencia mitral puede estar un poquito sobreestimada deben estar estables, con tratamiento médico óptimo y ya pues ahí comprobar que realmente la insuficiencia mitral nos sigue dando problemas y eso sería el momento óptimo ya si se han descartado otras opciones de plantearnos el implante del dispositivo. ¿Qué evidencia científica disponemos actualmente? Relativa a los mitraclips. Con respecto a mitraclip, la principal evidencia científica nos la ha dado el estudio Everest 2. El estudio Everest 2 es un ensayo clínico aleatorizado de cerca de 300 pacientes con insuficiencia mitral y alto riesgo quirúrgico que eran aleatorizados a implante de mitraclip o cirugía. Pero es importante recordar que la gran mayoría de los pacientes tenían insuficiencia mitral orgánica no insuficiencia mitral funcional. En el Everest 2 se observó que con el implante de CLIP había una mejoría significativa del grado de reputación mitral y también había mejoría funcional en cuanto a la clase mija y en cuanto a parámetros de estilo de vida o de calidad de vida, mejor dicho. A su vez también se observaron datos interesantes de mejoría en cuanto al remodelado ventricular. Un dato interesante del estudio Everest 2 es que se observó una interacción significativa con la etiología de tal manera que tanto al año como a cuatro años de seguimiento la cirugía fue superior a mitraclip en la insuficiencia mitral orgánica sin embargo no hubo diferencias en la insuficiencia mitral funcional o ambas técnicas fueron comparables. Pero este es el estudio Everest 2 que es un estudio autorizado y lo que sí hemos observado o se ha observado es que ha habido una transición en la indicación de mitraclip con respecto al Everest 2 y a la práctica clínica. Everest 2 como he comentado la generan sobre todo pacientes con insuficiencia mitral orgánica o primaria sin embargo en práctica clínica sobre todo el implante de mitraclip se plantea ante la insuficiencia mitral funcional o secundaria en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se han publicado varios registros en los últimos años que han objetivado buenos resultados de mitraclip tanto en mejoría clínica como en reducción de insuficiencia mitral pero como vemos el perfil de paciente en el cual se implanta el clip es un paciente añoso de más de 70 años con una clase funcional avanzada Nija 3-4 y fracción de eyección deprimida. En la actualidad existen en marcha ensayos clínicos aleatorizados de mitraclip frente a cirugía en el contexto ya de la insuficiencia mitral funcional en insuficiencia cardíaca. El estudio COA en Estados Unidos, el RISEI en el ámbito europeo y un estudio también aleatorizado en Francia. En los tres se están incluyendo pacientes de Nija 2-4 con insuficiencia cardíaca y de manera interesante se está planteando el mitraclip frente o on top al tratamiento médico óptimo. Es decir, que lo que se aleatoriza es tratamiento médico óptimo solo o tratamiento médico óptimo más mitraclip que es lo que realmente se está utilizando actualmente en práctica clínica. Los estudios están en marcha y probablemente en un plazo de 2-3 años tengamos resultados de estos ensayos clínicos. Para finalizar, nuestras conclusiones de este caso clínico es que la insuficiencia mitral funcional tiene consecuencias de ETER y al paciente con insuficiencia cardíaca. El tratamiento quirúrgico es habitualmente inaccesible, tanto por las condiciones clínicas del paciente como por el alto riesgo quirúrgico. El tratamiento percutáneo con dispositivo de mitraclip ha demostrado ser capaz de reducir el grado de repurgitación y tener efectos positivos tanto en el remodelado ventricular como en la condición clínica de los pacientes y los ensayos clínicos en marcha con mitraclip frente o añadido al tratamiento médico óptimo sin duda clarificarán en próximos años la importancia de actuar sobre la insuficiencia mitral y la posición de mitraclip dentro del algoritmo terapéutico del paciente con insuficiencia cardíaca y función sistónica de clínica. Muchas gracias y esperamos que este caso clínico haya sido de interés. Muchas gracias. 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 Gracias.